Hola, soy Hugo Riquelme de Singular Green y ahora vamos a ver la segunda parte del vídeo del Jardín Vertical de San Vicente que tengo aquí a mis espaldas. En esta segunda parte del vídeo vamos a ver todo lo referente a las plantas, a las especies vegetales que hemos utilizado en el jardín y además el mantenimiento que tiene este jardín. Para la selección vegetal de este jardín vertical utilizamos básicamente tres elementos, tres puntos sobre los que rotó todo el trabajo. El primero fue no seleccionar plantas exóticas ni invasoras, para ello utilizamos el catálogo español de especies exóticas e invasoras editado por el Ministerio de Medio Ambiente. Si lo localizáis por internet, ahí tendréis un listado de especies, tanto animales como vegetales, que son exóticas e invasoras y por tanto que no están recomendadas o incluso prohibidas en el uso en jardinería ornamental. Lo primero que hicimos fue revisar este catálogo y corroborar que ninguna de las especies utilizadas en el jardín estaba dentro de él. El segundo punto que tuvimos en cuenta es el uso y el fomento del uso de las especies autóctonas. Si no había especies autóctonas lo que utilizábamos era de familias o de especies cercanas a las especies autóctonas y en el caso de que no cumpliésemos este punto, ya que sean especies ampliamente utilizadas en jardinería vertical, corroboradas en jardinería vertical, de climas u orientaciones similares al jardín vertical del que estábamos trabajando. Para corroborar esto nos basamos en nuestra amplia experiencia de trabajo, nuestra experiencia botánica y nuestros conocimientos sobre la flora autóctona y la flora de alicante en particular. Gracias a todo esto, a nuestra formación, conseguimos este listado de vegetación que se adecua a este punto en particular. El tercer punto es que sean especies de muy bajo mantenimiento y de poca afección por plagas y enfermedades. Esto es fundamental ya que el mantenimiento del jardín vertical es una parte fundamental de su éxito. Si no tenemos plantas que tengan un fácil mantenimiento y poca afección de plagas y enfermedades, vamos a tener muchos problemas en potencia dentro del jardín vertical. Con lo que este punto también era fundamental, tanto para nosotros como para la propiedad. Uno de los requerimientos del ayuntamiento de San Vicente fue este, que el jardín vertical y que las especies que utilizásemos en él fuesen de bajo mantenimiento y con pocas afecciones de plagas. Y ya sin más, vamos a pasar al jardín vertical, vamos a verlo por diferentes zonas, vamos a ver las zonas de menos insolación, las zonas de media insolación y las zonas de pleno sol, de máxima insolación. Y vamos a ir conociendo las especies que tenemos en el jardín. Vamos para allá. Uno de los helechos que hemos colocado aquí en la parte interior es el adiantum, el adiantum capillus veneris, también llamado como culantrillo de pozo en el nombre común. Y esta planta está presente en Alicante, en toda la provincia de Alicante, de manera natural, en pequeñas cuevas, en zonas muy húmedas, con muy poquita iluminación. Entonces, en este jardín lo que hemos hecho ha sido colocarlo en la parte inferior, que es donde vamos a tener menos, bueno, menos no, no tenemos apenas influencia del sol más allá de los meses de verano y muy poquito tiempo al día. Entonces, esta planta está funcionando de manera perfecta en la parte baja, por esto que os estamos diciendo, está en su sitio. Tiene mucha humedad, tiene poquita iluminación y está perfecto. El mantenimiento de esta planta es muy sencillo, se limita a eliminar materia vegetal, a recortar las frondas que tengan mayor crecimiento y poco más, porque además no tiene afecciones ni de plagas ni de enfermedades así de manera recurrente, con lo que es una planta que funciona muy muy bien en jardines verticales, siempre y cuando la coloquemos en su sitio. Otro helecho que tenemos instalado en el jardín vertical es este, que podéis ver aquí, que es el Cirtomium falcatum, el helecho a cebo. Es un helecho que está naturalizado en la provincia de Alicante, sobre todo en las zonas nortes, donde podemos tener un poquito más de humedad y en las zonas interiores, norte, mejor dicho, donde tenemos un poquito más de humedad e incluso un poquito de frío. Es un helecho muy resistente, llega a soportar incluso algunas pequeñas heladas y funciona muy muy bien en estos espacios con muy poquito sol y mucha humedad. También con respecto a plagas tiene muy poquita afectación, no hay así ni plagas ni enfermedades recurrentes que la ataquen, con lo que es un helecho que se ha adaptado súper bien al jardín vertical. La ubicación ha sido, como veis, en las partes bajas, donde reciben menos insolación a lo largo del día, de hecho esta zona es de prácticamente nula insolación directa y con muy buena humedad. Este helecho que veis aquí detrás de mí es el Neurolepis exaltata, también llamado helecho espada, el género Neurolepis está presente de manera natural en la provincia de Alicante, fundamentalmente a través de la especie Neurolepis cordata. En este caso hemos colocado el exaltata porque es el que mejor se localiza en vivero, el que mejor se adapta a la jardinería y el que mejor resultado nos está dando. Aunque sean especies diferentes, la naturalizada la cordata y la utilizada la exaltata, prácticamente en apariencia son muy similares. Lo que ocurre es que este se adapta mucho mejor y es ligeramente de crecimiento más rápido, entonces por eso optamos por esta especie. Como veis este helecho se adapta también muy bien a estas zonas bajas, a estas zonas con muy poquito sol, muy poquita insolación y con cierta carga de humedad. El mantenimiento es muy sencillo, básicamente recortar frondas, eliminar materia vegetal, una, dos o tres veces al año en función de cómo tengamos el jardín, de cómo queramos mantener la planta y sacar esa materia vegetal para que se rejuvenezca la planta. Y en cuanto a plagas, pues apenas tenemos problemas tampoco, son plantas muy resistentes, son plantas con muy poquitas afecciones tanto de plagas o de enfermedades, con lo que funcionan de maravilla en estos entornos de jardinidad vertical, de poca iluminación y de bastante o de más humedad de lo normal. Una de las plantas que hemos utilizado en las zonas medias del jardín es el Asparagus sprenjeri. El género Asparagus está presente en la provincia de Alicante de manera generalizada en base a tres especies fundamentalmente, el Asparagus albus, el Asparagus horridus y el Asparagus officinalis, que son los espárragos comestibles, todos estos tallos que podéis ver aquí son los famosos espárragos. En este caso este no es muy comestible, aunque se puede comer, pero no es muy cómodo de comer, pero en cuanto al Asparagus officinalis, pues sí que podemos ir al monte y recoger espárragos. En este caso esta es la especie que hemos usado, la sprenjeri, según como se lea, que la hemos colocado en las zonas medias del jardín vertical. Estas son zonas que reciben cierta insolación directa, pero no están a pleno sol, es decir, son zonas de medio sol, de principio, de media sombra y demás. Es una planta que funciona súper bien en jardinería vertical si la colocamos en su orientación correcta. Además nos va a estar siempre indicando si tenemos buena presencia de abono. En cuanto no tiene buena presencia de abono, empieza a amarillear las hojas nuevas, que es señal de que tenemos falta de nitrógeno, con lo que es muy buen indicador. Y se adapta súper bien a la jardinería vertical. Llevamos un montón de tiempo usándola y siempre con mucho éxito. El mantenimiento de esta planta también es muy sencillo. Se basa fundamentalmente en recortar excesos de vegetación y ya está. Y además soporta muy bien podas severas, es decir, si tenemos un exceso de crecimiento, si queremos hacer un recorte potente, podemos recortar enseguida, recortar sin ningún problema, que nos va a rebrotar desde la raíz, desde cepa, sin problema, y va a adaptarse muy bien a esta poda. También en cuanto a plagas y enfermedades, es una planta que resulta muy muy bien, porque apenas tiene afecciones, es decir, no hay plagas y enfermedades que ataquen el espárrago. Es una planta dura, si la tocáis es bastante dura, entonces los insectos que comen hojas y demás no son muy amigos de estas plantas. Así que nada, esto es el Sprengeri y seguimos viviendo plantas. Otro lecho que hemos colocado en el jardín vertical es el Driopteris atrata. Si bien el género Driopteris no está presente en Alicante de forma natural, sí que existe en zonas en las que se ha naturalizado y aparte de tenería ornamental. Sí que está presente el género Driopteris de forma natural en Castellón, por lo que por proximidad también hemos podido utilizarlo dentro del jardín vertical. En este caso es un helecho muy robusto, que funciona muy bien en zonas de semisol, semisombra, con lo que lo hemos puesto en una zona un poquito más elevada de los helechos que tengo aquí detrás. En estas zonas recibe cierta insolación directa en verano y muy poquito sol a lo largo del resto del año. Son zonas perfectas para él y está funcionando muy bien. Ahora lo vais a ver con la punta de las frondas un poquito marrón. Todo esto se debe al frío que hemos tenido estos últimos días y que ha quemado esa parte final, ese extremo de las frondas, de las hojas de los helechos. No os preocupéis porque está brotando, está funcionando y está creciendo sin ningún problema. Al ser una planta tan robusta, le afecta muy poco las plagas y las enfermedades. Ya estamos con las plantas de medio sol y de sol directo. En este caso empezamos con un carex, este es el morrowi everline, que como veis se caracteriza por su follaje verde amarillento. Ornamentalmente funciona muy bien, se adapta muy bien a la jardinería vertical y cubre, como veis aquí, generando este manto verde amarillento que nos da un tono y unos colores muy interesantes en la superficie del jardín vertical. El mantenimiento es muy sencillo, apenas requiere mantenimiento porque las hojas secas se pueden eliminar muy fácilmente. Genera unas espiguillas de flor con muy poquito interés ornamental, con lo que tampoco hace falta hacer mucho hincapié sobre ellas. Y por lo demás, admite podas, con lo que podemos recortar con un cortasetos o de forma manual con unas tijeras y la planta va a estar siempre en muy buenas condiciones. Tampoco tiene muchas afecciones por enfermedades o plagas, con lo que las hace una planta ideal para la jardinería vertical. Otra planta que hemos utilizado para las zonas de pleno sol son la lonicera nítida, en este caso la variedad maigrun. Genera un volumen que viene muy bien para la jardinería vertical. Ya hemos hablado de ella, creo recordar, en otro vídeo. Os dejamos aquí el enlace al otro vídeo en el que hablamos de la lonicera para que la conozcáis un poquito mejor. Aquí la colocamos básicamente por esto, porque funciona muy bien en jardinería vertical, soporta estas orientaciones de pleno sol. Estamos ya en la parte alta del jardín vertical, con lo que siempre lo tenemos a pleno sol. Además admite muy bien podas y no tiene apenas afecciones por plagas y enfermedades. En este caso la vais a ver un poquito amarillenta y esto es debido a que hemos hecho el mantenimiento recientemente. Entonces hemos recortado materia vegetal y estas hojas son las que quedaban un poco en la parte de atrás, que se estaban poniendo amarillentas al no recibir el sol, que sus propias hojas de delante le estaban tapando. Como veis ya tenemos tallos nuevos en los que aparece perfectamente verde y sana como debe de estar. El mantenimiento del jardín vertical tiene diferentes momentos. El fundamental y el que hacemos más de continuo es la visita mensual. En esa visita mensual nos desplazamos al jardín vertical y revisamos que todo el sistema de riego y toda la hidroponía esté funcionando. Todo lo que hemos visto antes en la descripción del riego lo comprobamos. Vemos que tengamos abono, vemos que tengamos ácido, vemos que todo el equipo de bombeo funciona, la inyección, etc. Que todo está operativo. Comprobamos sobre todo también la ósmosis, que no haya fallos a la hora del llenado y que todo está funcionando. Además también comprobamos las plantas en cuanto a plagas. Vemos que no haya ninguna plaga, que no tengamos ningún problema vegetativo en las especies y que está todo perfectamente bien. También revisamos el canal de recogida de riego y la arqueta que hay previa al depósito. Para que veamos que no hay ningún problema, ninguna obturación y que todo el circuito del agua se está haciendo sin ningún problema. En otras fases de mantenimiento venimos y hacemos visitas ya más exhaustivas. Es decir, lo que hacemos son visitas para eliminar malas hierbas. Todos los jardines verticales de exterior de esta superficie presentan malas hierbas. Esto se debe sobre todo a que diferentes pájaros, a que otros insectos, las semillas que se mueven por el aire, al final acaban cayendo dentro del sustrato y estas plantas, mal llamadas malas hierbas, son colonizadoras y lo que hacen es atacar y crecer de manera brutal dentro del jardín. Entonces eliminamos estas malas hierbas y también hacemos podas. Un par de veces al año, en el jardín vertical, se hace una poda importante, una poda de rejuvenecimiento, como podéis ver que estamos haciendo ahora, para evitar problemas de envejecimiento de la vegetación. Lo que hacemos es eliminar mucha materia vegetal, eliminar muchas hojas, tallos, flores secas y así conseguimos que nuestra planta se regenere, que nuestra planta rejuvenezca y tengamos siempre el jardín en perfectas condiciones. Además de estas especies de las que hemos hablado, el jardín vertical tiene otras más, que son erigieron carbiscianum, varias especies del género euchera, más especies del género carex. No obstante, por no hacer el vídeo muy largo, os las vamos a dejar en un artículo para que lo podáis leer todo y conocer en detalle todas las especies que hemos utilizado en el jardín vertical, así como el diseño y la ubicación de todas las especies dentro de la superficie del jardín vertical. Y hasta aquí el vídeo de las plantas del jardín vertical de San Vicente, espero que os haya servido, espero que lo utilicéis y lo pongáis en práctica, que coloquéis estas especies en ubicaciones y en orientaciones similares y que os sirva de mucho. Os agradeceríamos que nos lo dijierais en los comentarios del vídeo, si habéis usado estas plantas, si las conocíais, si os han interesado, porque así nosotros tenemos vuestro feedback y siempre vamos aumentando el conocimiento para saber si hacemos más vídeos, hacia dónde nos orientamos. Y nada, pues os invitamos a que os suscribáis, campanita, etc. y nos seguimos viendo en otros vídeos. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.